Con las cámaras de Tecnotroy TV Fuimos a un estadio de robótica Allí precisamente se efectuó una competencia de robótica De alumnos de distintas escuelas técnicas Y también de universidades de la Argentina Ahora vamos a ver la categoría sumo Que consiste en la pelea de dos robots dentro de un ring En donde el robot victorioso Va a ser el que desplace a su oponente fuera del mismo Vamos a hablar con los protagonistas Quienes nos explican un poco más De que se trata este mundo de la robótica Donde se trata de incentivar la aplicación de tecnología Y también la creatividad para la construcción artesanal de robots Donde además se integran los conocimientos De electrónica y mecánica Los invito a compartir junto a nosotros El mundo de las competencias de robots Bueno, pertenezco a la Escuela Técnica Ragio Soy docente del establecimiento Y hoy vinimos a participar de la competencia Con los alumnos de la especialidad de electro y de mecánica Los cuales por medio de un proyecto Nos permiten realizar robots para la competencia La competencia que hoy se hace aquí Es una competencia de robots autónomos O sea, no son a control remoto Sino que se programan Y una vez que uno aprieta el botón de encendido El robot funciona solo El robot cuenta con sensores que pueden distinguir El blanco del negro Por lo cual en el tatami Pueden desplazarse sobre la superficie negra Sin caerse Al mismo tiempo Tiene sensores periféricos Los cuales permiten Buscar al oponente Y rastrearlo para sacarlo del tatami El score de la competencia es A tres rounds El mejor de tres Es el que lleva el punto de la contienda Después se realiza un sistema de clasificación Y ya ves como en el fútbol o en el tenis Los cuales llegan hasta un ganador Los robots son fabricados Por los alumnos Tanto la parte mecánica Como la electrónica De acuerdo al reglamento Los robots no pueden superar los 3 kilos de peso Y no pueden superar Los 200 milímetros por 200 milímetros O sea, 20 centímetros por 20 centímetros En el momento del arranque Se puede ver que hay algunos robots Que una vez que arrancan Bajan la pala Y aumentan de tamaño Eso está considerado En el momento del arranque Tienen que medir 20 por 20 De acuerdo al reglamento Tienen un delay De 5 segundos Para arrancar Del momento que se aprieta el botón Hasta que arranca Para permitirle A los participantes Alejarse Y que ningún sensor Periférico Los tome Hay dos categorías Por lo menos En este peso de robots Está la categoría Polimodal Que son alumnos de secundaria Y la categoría libre Y la categoría libre Que son alumnos De la universidad O particulares La diferencia entre uno y otro Es que Los de la polimodal Tienen La posibilidad De usar Algunos componentes comprados Mientras que Los de la liga mayor ¿Sí? Los universitarios Tienen que desarrollar Todos los componentes Que tiene el robot Sensores O sea No los pueden comprar Hechos Sino que los tienen que fabricar Todo esto empezó Hace 10 años Con un puñado de locos Y 4 robots En Bahía Blanca Y fue aumentando Fueron adhiriéndose escuelas Al punto de que El año pasado En la competencia novena De la UTN De Bahía Blanca Había 114 robots Inscriptos O sea que Digamos que Los locos Somos unos cuantos Ahora La ventaja que tiene Es que Nos permite que Los chicos Puedan Buscar Aparte De Construirlos Poder Llegar a Buscar alternativas En caso de tener Algún inconveniente Poder Solucionar Problemáticas En el momento Sin tener que Estudiarlas antes O sea Vos tenés un problema Con un robot Y lo tenés que desarmar Y por ahí El tiempo que tenés Es simplemente El tiempo que te toca En la fase De una competencia Y de otra Por eso los talleres Así como hay algunos Que simplemente Están cargando Baterías Hay otros Que están programando Para mejorar La estrategia Porque vieron que El robot Tartamudea O se mueve Raro Y están fijándose En el programa A ver Cuál Cuál es el problema En la programación Que tienen Una cosa Es estudiar Para que Todo lo que estudiamos Lo volcamos Al trabajo Y otra cosa Es Que te sirva Para desarrollar Un hobby Porque vos tenés Que tener en cuenta Que esos cuatro locos Como les digo yo Comenzaron desarrollando Un hobby El cual Después se hizo grande Y lo que yo le trato De inculcar A los chicos Es que Más que competencia Es un hobby Obviamente A todos nos gusta Estar en el podio Y por eso La gente Se esfuerzan Pero La verdad Me pongo más contento Cuando hay cuatro Pibes De dos escuelas Charlando Y cambiando Información Que ver A mis alumnos Compitiendo en el tatami Yo soy un alumno De la escuela técnica De la especialidad mecánica Y estoy en mi último año Del curso Del colegio técnico Acá Lo que estamos haciendo Es una competencia De sumo robot Estas competencias Existen a nivel nacional Nosotros arrancamos A partir del 2007 Con un solo robot Y ahora Nosotros poseemos Una flota De Nueve robots Poseemos Hay distintas modalidades Acá la que se está Compitiendo Es sumo mayores Porque existen Varias categorías Está Hay también Velocista Y mini sumo Existe todo un reglamento En base Al cual Los robots Tienen que Tienen que poseer Para participar Como el peso Que no pueden pesar Más de 3 kilos Se usan motores eléctricos Y baterías Para alimentarlos Esto es Extracurricular Formamos un equipo Entre alumnos De la especialidad Mecánica Y electrotecnia Los electrotecnicos Se encargan De hacer la placa Ubicar sensores Y hacer programación Y nosotros Que somos De la parte mecánica Hacemos toda la construcción Del robot Tanto la parte mecánica Ubicación de las ruedas Motores La pala Todo el sistema De liberación Acá lo estamos reparando O lo estamos haciendo Programaciones En base a los defectos Que vemos Si vemos que hay Algún defecto Que hace Que no observa bien Porque usan Sensores ultrasonicos O infrarrojos Para detectar Al oponente Si vemos Que no está funcionando bien Porque hay Tema de tiempo Delay De sensores Se corrige eso En base a una programación Ya que se usa una computadora Se programa un PIC Que es un microcontrolador El cual maneja Sería el cerebro Del robot En base a ese cerebro Los alumnos de electrotecnia Introducen una programación Que es de la clase Lenguaje C Y en base a ese lenguaje Le dice al robot Que tiene que hacer Si ir para adelante Si ve de un costado Que gire Cuantos grados Cuantos segundos O hasta que vea Otro sensor Todo eso Se hace Con la programación Del PIC ¡Suscríbete al canal!